Buenas tardes amigos, la tarde de hoy tengo el gusto de traerles el otro case que les presenté hace poco, este es el Corsair 300R, ya lo tengo ensamblado y listo, este va a ser un equipo de oficina, pero lo que les quería mostrar es que tan bien se encuentra la distribución interior de cada uno de los componentes, que tan bien se puede manejar el cableado en este case, como pueden darse cuenta es con mucha facilidad, tenemos acceso a las partes importantes, aquí tenemos la fácil desconexión, que es muy parecida a otro case que tenía que es el C70, les muestro la parte posterior, les voy a hacer un pequeño acercamiento y eso es parte para finalizar ya el ensamblaje. Si se dan cuenta, no he tenido que hacer casi nada de esfuerzo al colocar la tapa, coloco ya los tornillos de fácil acceso, en la tapa fundamental y tengo ya listo el equipo para empacarlo y enviarlo a su destino. Listo. Bueno, espero que les haya gustado el ensamblaje, como les queda el equipo en vivo. Ojalá que sea lo necesario para que se animen y se busquen un case como el que les estoy presentando. Ojo que yo también los vendo y si tienen algún pedido, no simplemente háganlo, escribanme que yo también les voy a ayudar en lo que más pueda. Gracias y que tengan buena tarde.